¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes, amables televidentes del canal JLFS Sports, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Estamos en vivo y en directo desde la cancha de Teyuna, Centro Recreativo y Recreacional Teyuna. Estamos con José Luis Araque, la mente brillante del Campus Soccer Pro Colombia Internacional. José, finaliza la primera jornada de este gran evento, de este más nuevo evento, tus análisis, tus comentarios y ese gran detallazo que le diste a estos muchachos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos en Colombia, en Latinoamérica, a mis amigos, a todas mis esposas, a mis hijos, a mi madre. Bueno, una fecha muy especial, pues hoy tuvimos a dos grandes scouts de Colombia, pues grandes amigos en la parte de la coordinación. Muy bien, se habló muy bien de los chicos, unos cuatro chicos, pues que llamaron mucho la atención. Esperamos pues que se den las cosas, esperamos que sigamos sumando, que es lo ideal, como se ha unido acá el canal JLFS Sports, que siempre está visibilizando a los héroes. Hoy Teyuna también pone su granito de arena en este evento y esperamos que mañana sea un nuevo día. Bueno, ahora venimos, pues mañana es otro día de entrenamientos en la mañana, reconocimiento de los jugadores, en la tarde tenemos partidos, estamos esperando la confirmación de un club samario que va a estar acá con nosotros. Y todas las semanas va a ser igual, en la mañana vamos a tener mucha movilidad con balón, todos los dos grupos y en las tardes nos van a visitar clubes invitados de Santa Marta y de Barranquilla, de Cartagena. Vamos a estar acá todas las tardes en vivo, vamos a estar transmitiendo los partidos.